El desafío UBA, son 7 kilómetros de aventura y diversión por todo el monte balonzadero. En esta carrera los participantes tienen que sortear varias pruebas que están repartidas por todo el recorrido, así que no podemos perder más tiempo y vamos a ir a buscarlos. Estamos con Elena Martínez, que es la técnico de deportes del campus de Soria. Elena, yo no sé qué tal está yendo este desafío este año. Pues la verdad que tenemos bastante participación, tanto de niños, la verdad que nos ha llamado mucho la atención toda la participación que tenemos de niños y también de adultos. El tiempo nos ha acompañado mucho porque después de toda la semana lloviendo, no hacíamos más que mirar al cielo y el tiempo, por Dios que no llueva, pero bueno, también nos interesaba que lloviese porque las pruebas se hacen mucho más divertidas cuando hay barro, para que se ensucie la gente y al final se diviertan todavía más. ¿Cuántos participantes se han animado? Pues este año tenemos adultos 110 participantes, entre alumnos, gente de Soria, profesores, personal de la universidad y luego de niños, lo que más nos ha llamado la atención, tenemos unos 43, 44 niños. Cuéntanos por un lado cómo es el recorrido que tienen que hacer los adultos. Vale, el recorrido es todo por el monte balonzadero, es una carrera de orientación combinada con pruebas de gincana, entonces los participantes cada vez que lleguen a su baliza correspondiente, en vez de coger y tener que picar la ficha que llevan, pues tienen que superar una prueba y en el momento que considere el voluntario si la ha superado o no, pues entonces les picamos la prueba y entonces es cuando pasan a la siguiente. En el caso de los niños, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos? En el caso de los niños, sobre todo es jugar y diversión, es lo mismo, es en plan gincana con juegos, este año como novedad les hemos metido tanto a adultos como a niños hinchables, que creemos que va a ser más divertido, entonces lo importante es que se diviertan. Ese es el objetivo, ¿no?, de la prueba, la diversión por encima de todo. Eso es, la diversión por encima de todo, porque al final, al año siguiente, aunque haga malo, si los niños se lo han pasado bien y los adultos se lo han pasado bien, van a repetir seguro. ¡ shutan! ¡Una souración! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos en otra de las pruebas de este desafío UVA, ¿no? Sara, cuéntanos en este caso en qué consiste, qué es lo que tienen que hacer los participantes. Es saltar los neumáticos y luego tienen que pasar por debajo de la lona y ya llegan a la baliza y tica. Es muy fácil, pero lo que pasa es que está embarrada y poco más. Estás de paso. Más interesante, ¿no?, que esté embarrada. Sí, claro, esa es la gracia de la prueba. Es muy importante que los equipos, como has dicho, piquen para que... Sí, porque si no, no sé si son 16, creo, o 15 y tienen que tener todas picadas. ¿Qué tal lo están haciendo? Lo están haciendo muy bien. Ha pasado también un perrillo por aquí. Es muy bien, muy bien. Porque son expertos. Sí, eso parece. Hay gente que va muy cansada y lo están haciendo muy bien. Si tú realmente eres honesto, si tú realmente quieres esto. ¿Por qué estás trabajando como un extranjero? ¿Cuál es tu comportamiento? Estamos en una de las pruebas que tienen que superar los participantes de este desafío UBA. Estamos con Sara y Sofía y ellas están esperando a ver lo que hacen, ¿no? Los que van llegando. Contadnos en qué consiste esta prueba que tienen que hacer los concursantes. Sí, bueno, pues nada. Solo tienen que pasar por encima de un tronco que atraviesa el río y luego pues les vamos mojando con cubos de agua y pistolas de agua. ¿Se ha caído alguno al río todavía? De momento no. ¿Les parece a vosotras esta actividad para los jóvenes, sobre todo? Bien, muy entretenida, yo creo. Sí, es un buen día con los amigos y como es en equipo y todo eso, pues yo creo que muy bien. Bueno, ¿la gente qué tal lo está haciendo de momento? ¿Hay buen nivel? ¿No sé si la gente viene a competir aquí o a simplemente pasarlo bien? Bueno, aún van corriendo. Yo creo que sí que viene alguno a competir, pero hay algunos que solo va a pasar el día aquí en el campo. Estamos viendo que las pistolas se os quedan un poco cortas, ¿eh? No sé. Sí, vamos a tener que usar el cubo ya. Bueno, pues nada, que lo paséis muy bien, ¿vale? Muchas gracias. Vale, nada, adiós. Chicas, ¿qué tal va la carrera? A ver, contadnos. De momento muy bien. Pero vamos un poco manchadas. Pero es normal, ¿no? Al final... Pero todo muy bien. Perdona, que nos habíamos apuntado para mancharnos, básicamente. ¿Y sois compañeras de qué? Sí, de la universidad. Todas juntas. ¿Cuántas sois? ¿Cómo? Seis. ¿Qué tal va la carrera? ¿Cómo se os está dando? Bueno, podríamos ir mejor. No, pero lo importante es participar. Y pasarlo bien, pasarlo bien. Así que lo estamos consiguiendo. Chilate y si es mentira, que no mate. Con altura. Con altura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiada noche de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y dejo de pa' la sepultura. Con altura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiada noche de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y dejo de pa' la sepultura. Con altura. Acá en la altura están fuertes los vientos. Oscar, te hemos visto sufrir en esta prueba de equilibrio, ¿qué tal? Desde luego, pues bastante difícil porque además los palos se quedan en el fango metidos y luego tienes que hacer fuerza, cuando haces fuerza te desestabilizas y estás a punto de caerte, pero está muy entretenida, a mí mi favorita de momento. Y por lo menos mezclas deporte, diversión y pasas un buen rato. Exacto, y encima con los amigos y con este sol tan estupendo, es increíble el día de hoy. ¿Qué tal ha ido el resto de la carrera? Bien, bien, nos hemos perdido un par de veces, todo hay que decirlo, y nos hemos saltado alguna baliza, pero hemos tenido que volver, y en general muy bien, muy contento. Pues muchas veces y que acabéis de pasarlo bien. Gracias.